Valoración muy positiva de la Navidad, tanto cultural como deportiva, y de todos los actos programados durante estas fiestas por parte de los responsables de Cultura y Deportes, Trinidad Moyano y Joaquín Planelles. Una vez terminada toda la programación navideña, los ediles del Gobierno han agradecido en primer lugar a todos los trabajadores del Área de Cultura y Deportes y al resto de trabajadores municipales su labor en cuanto a organización y actuación en los diferentes eventos realizados, así como a asociaciones y clubes que han organizado actividades y a Policía Local por velar por el buen desarrollo de las mismas. Mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado previamente y durante toda la Navidad para que esto fuera posible, empezando por todos y cada uno de los trabajadores del Área de Cultura que han hecho un trabajo yo creo que intenso, tanto en la programación como luego durante toda la Navidad y bueno pues también en la cabalgata de Reyes con esa organización de la propia cabalgata y del recorrido. Cómo no, por supuesto también pues a la policía local que siempre vela porque el recorrido de las cabalgatas y porque la Navidad bueno pues sea de la forma más tranquila posible y por supuesto también me imagino que lo hará Joaquín a los trabajadores del Área de Deportes que han organizado todo todo bueno pues la programación deportiva de esta Navidad. Por supuesto también aquellas asociaciones o clubes que han participado o que han organizado diferentes actividades y luego pues el resto de trabajadores municipales que siempre bueno pues no se habla tanto de ellos pero que también colaboran intensamente en estos días, bueno pues jardineros, albañiles, electricistas y que bueno y que siempre están dispuestos y que trabajan intensamente en estos días. Para Trinidad Moyano ha sido una programación cultural muy variada y completa, pensada para los diferentes públicos con mucha participación, colgando el cartel de no hay entradas en prácticamente todos los espectáculos realizados en el Gran Teatro. Destaca la obra traída por Illana, el espectáculo de ilusionismo de Anthony Blake, la quinta gala solidaria de Jesús Arenas o el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música. También la audición de la Escuela de Música, el espectáculo de Jotas organizado por el Arnero o el cuarteto de saxofones con la participación de Tomás Jerez. Éxito también según la concejala de la tercera edición de Villarrobledo. La ciudad de Villarrobledo, los ciudadanos de Villarrobledo pues han podido disfrutar y participar de ella. Ha sido una programación muy variada, pensada para los diferentes públicos, desde los niños, especialmente en esta fecha los niños, pero también para personas adultas, para jóvenes y también para los mayores. Y yo creo que ha sido una programación muy completa y así el público nos lo ha demostrado. Satisfechos, por tanto, desde el equipo de gobierno, ofreciendo Moyano como una de las claves del éxito, el contar con personal cualificado y dejarse aconsejar por trabajadores que conocen sus materias y su labor, lo que ofrece a su juicio muy buenos resultados. Dice que ha costado mucho recuperar el hábito por la cultura en la localidad, incidiendo en que a su llegada al gobierno Villarrobledo carecía de actividad cultural, aunque finalmente, afirma, se ha remontado y la gente vuelve al teatro y a participar en las actividades culturales. La valoración es muy positiva y, en definitiva, cuando uno cuenta con personal cualificado, cuando se deja aconsejar, porque en el fondo, siempre lo he dicho, nosotros estamos aquí un poco de paso y es imposible que entendamos de todo, pero cuando se deja aconsejar por trabajadores que conocen perfectamente sus materias, que conocen qué actividades programar, qué actividades poner en marcha para que la gente disfrute, pues están ahí los resultados. Éramos con un Villarrobledo totalmente derruido en lo que a cultura se refiere, es como si hubiese pasado a Tila, no quedaba nada. Y, sin embargo, nos costó remontar, nos costó que la gente tuviera otra vez esa costumbre de ir al teatro, esa costumbre de participar en las actividades culturales. No se ha costado, pero yo creo que la muestra está ahí, que el gran teatro, que todas las actividades se han llenado de gente y, por tanto, cuando uno se deja llevar por los trabajadores y al final se obtienen estos resultados, se sienten muy satisfechos. El concejal de Deportes, Joaquín Planella, se une a los agradecimientos a los trabajadores de los diferentes servicios municipales que se han implicado en cada una de las actividades y eventos programados. También a asociaciones y clubes y a toda la ciudad de Villarrobledo que ha participado en las actividades que afirma se programan para todos los públicos y todas las edades. Intentamos siempre hacer programaciones que sean para todas las edades y para todos los públicos. Obviamente, la Navidad está más enfocada hacia esa ilusión que tienen los niños y las niñas de Villarrobledo, pero que se transmite esa ilusión a los padres y madres de nuestra localidad. Y por eso digo que hay que agradecérselo a todo el público que asistió al gran teatro, a la cabalgata. Señala el concejal que cada vez son más los clubes que organizan actividades en la Navidad deportiva en coordinación con la Concejalía, actividades, en su mayoría solidarias, que también han contado con gran participación. Cada vez son más los clubes que, junto con la colaboración de la Concejalía de Deportes, organizamos esta Navidad deportiva, a la cual le quiero agradecer al ajedrez, al CBV, a las jugonas, a las chicas también del baloncesto, al balonmano, al Club Singular Bike, que hizo en el primer año también la San Silvestre de Bicis, que también hubo más de 80 participantes, muy bien, para ser la primera edición. Futsal, que llenó el pabellón durante dos días con esa maratón de futbol sala. A la carrera del pavo, que fue el punto, digamos, final a esta Navidad, que a pesar del intenso frío y de la noche anterior, que hubo mucha duda de si se iba a hacer o no por la climatología, pues bueno, al final la gente acudimos allí y pasamos un buen rato, como no también al Club El Pinar, que ya hace su tradicional quedada para salir a correr. En fin, una actividad deportiva solidaria, creo que en el 99% de los casos era una actividad deportiva solidaria. Por otro lado, el concejal señala la ampliación realizada en cuanto a la iluminación de calles, reforzando las zonas comerciales y fomentando así el comercio local, a lo que dice que también ha contribuido la instalación del mercado navideño, creando una zona comercial desde el mercado a la plaza. Asimismo, resalta las novedades incluidas este año, con la instalación de la pista de patinaje el primer fin de semana y los castillos hinchables de Villalandia en el pabellón frial el segundo, nuevo éxito también del tren navideño. Se trata, según Planelles, de programar eventos de calidad, porque afirma que hay que creer en la cultura y en crear buenas ofertas de ocio para que la gente no tenga que salir de Villarrobledo a buscarlas. Lo que intentamos o lo que debemos intentar es que no tengamos que desplazarnos fuera de nuestro pueblo para poder tener ese tipo de cosas, de actividades. En esa idea trabajamos desde el equipo de gobierno. Las navidades tienen uno de sus puntos importantes el Día de Reyes, una jornada que culminó con la cabalgata después de realizar las tradicionales visitas a asociaciones y colectivos que por diversas causas no pueden disfrutar del recorrido a pie de calle. Nosotros ya llevamos dos años ampliando el recorrido que tienen los Reyes Magos. Es un punto de vista más para ver que nos importan todos los colectivos de la ciudad. Tenemos recorrido con los Reyes Magos, que además los medios nos habéis estado siguiendo. Durante todo el día, mañana y tarde, visitamos todos aquellos colectivos de la ciudad de Villarrobledo que por unas cosas u otras, pues a lo mejor no pueden venir a la cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera. Ahí hacemos una jornada maratoniana recorriendo estos sitios, ¿no? Vamos a Alzheimer, Parkinson, al asilo, a la residencia del Robledillo, al hospital. Pasamos por todos aquellos colectivos que creemos que lo necesitan aportando ese tono más, ese color de positividad, ¿no? En cuanto a la cabalgata de Reyes, el Concejal de Deportes destaca los más de 300 participantes y la variedad en cuanto a espacios, agradeciendo la participación de asociaciones y charangas y señalando la gran afluencia de público tanto en el recorrido como en la Plaza Vieja. Una vez más, el edil del Gobierno apunta que para crear un evento de este tipo hay que creer en él, lamentando que el Partido Popular durante su legislatura aplicase su política de recortes también a la Navidad. Eso es un poco lo que buscábamos, ¿no? Que la gente se lo pasara bien ese día y que hubiera una buena cabalgata, bien ambientada. Si hay que recortar, se recortará en otro tipo de cosas, pero no en esto que hace mantener viva la llama de los niños, ¿no? La ilusión esa de los niños y, por lo tanto, de los adultos. Por tanto, y en conclusión, una Navidad positiva, muy participativa, pensada y realizada para todos los públicos. Es una Navidad bastante positiva, siguiendo la línea de creación de hábito cultural, deportivo de la ciudad que intentamos llevar desde el equipo de Gobierno. Y, bueno, pues una vez más, y con esto termino, agradecer a toda la gente que ha participado de una u otra forma esa implicación y esa participación. Gracias.